Allá en el monte Oreb, la zarza al día Moisés quería saber por qué la zarza al día Y no se consumía, quería saber Escuchó la voz de Yahweh que le decía Quita, quita, quita las sandalias de mi pie Porque el lugar que pisas santo es Allá en el monte Oreb, la zarza al día Allá en el monte Oreb, la zarza al día Moisés quería saber por qué la zarza al día Y no se consumía, quería saber Escuchó la voz de Yahweh que le decía Escuchó la voz de Yahweh que le decía Quita, quita, quita las sandalias de mi pie Porque el lugar que pisas santo es Allá en el monte Oreb, la zarza al día Allá en el monte Oreb, la zarza al día Moisés quería saber por qué la zarza al día Y no se consumía Y no se consumía, quería saber Escuchó la voz de Yahweh que le decía Escuchó la voz de Yahweh que le decía Quita, quita, quita las sandalias de mi pie Porque el lugar que pisas santo es Allá en el monte Oreb, la zarza al día Allá en el monte Oreb, la zarza al día Moisés quería saber por qué la zarza al día Y no se consumía, quería saber Escuchó la voz de Yahweh que le decía Escuchó la voz de Yahweh que le decía Quita, quita, quita las sandalias de mi pie Porque el lugar que pisas santo es Podiendo nochmal este vez Podiendo Copper Bararak Cada gente Podiendo 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 Poder